Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y si son nuevos o nuevas por aquí, los invito a que pasen, chequen la lista de reproducción, le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube los avise cada vez que subo un videíto nuevo. En esta ocasión les traigo así un video súper cortito donde les muestro que habrá nuevos labiales, nueva colección, nuevos tonos, aunque bueno, ya esta colección ya había salido en una ocasión y era con el aroma de algodón de azúcar. Y en esta ocasión son cinco nuevos tonos los que aparecen, son del efecto semi-mate, aunque nos dice que son súper cremosos, con una súper duración y son colores súper intensos. Vendrán en un precio de 50 pesos cada uno, tienen lo que es 3.8 gramos y son los tonos súper vibrantes, miren los colores. Es el tono raspberry que vendría siendo el color frambuesa, después el tono chev que es como masticar o chicle o algo así, el color nougat que es un color como cafecito con un subtono medio rojizo, que es el tono turrón, el tono marshmallow que es un rojo bastante intenso como se puede apreciar y sería el color malvavisco. Y popsicle que sería como paleta de hielo, que viene como en un color vino, bueno está como entre color uva, ciruela, híjoles aquí se ve medio rosa, ya saben que los colores son aproximados, nunca vienen como se aprecia en el catálogo, de hecho aquí nos dice los tonos son aproximados. Y pues estos labiales nos dice que traen el irresistible aroma algodón de azúcar, ya habían salido algunos otros tonos anteriormente y pues estarán disponibles otros más, miren, no recuerdo exactamente si eran estos, sino por ahí se los voy a estar dejando en la cajita de información, porque me acuerdo que les grabé el video, pero no lo pude encontrar, voy a ver si encuentro el link, se los estaré compartiendo, y pues es el tono ice cream, cookie, sweet, sorbet, candy, caramel, lollipop, muffin, red velvet y bubbly gum, los que están disponibles también, y pues acá están otra línea de labiales, pero acá sí vienen más caros hermosos, los vienen en $70 pesos, y los de aquí vienen en promoción en $50 pesos, y pues otros nuevos cinco tonos que vienen a sumarse a la colección de los de color fun, con el irresistible aroma de algodón de azúcar, déjame saber ahí en los comentarios cuál fue como que el color que más te llamó la atención, la verdad es que los cinco están súper padres, son colores intensos, nada de color nude, nada de colores claros, son colores realmente súper intensos, llamativos, creo que van muy bien para ahorita la temporada otoño-invierno, y pues déjenme saber en los comentarios cuál fue su color favorito, los van a estar comprando, o cuál se van a pedir, cuál color les gustó más, o simplemente estos tonos no les llaman la atención, y pues es una línea muy buena, la verdad es que se la súper recomiendo, y también les recuerdo que no lo hago con el fin de promocionar la marca, solamente es entretenimiento, hermosuras, no me está pagando fuller todavía, y pues esto sería todo, espero que les haya gustado esta mini, mini información, y pues nos vemos hasta el próximo video, ay, se me anda olvidando que están disponibles en la campaña número 13, porque se me anda pasando hermosuras que vienen en esta campaña número 13, estos cinco nuevos tonos, y pues ahora sí me despido, nos vemos hasta el próximo video, se me cuidan, bye bye.